Bueno, y ahora la recibimos a las chicas, Juana Echazarreta, Roxana Florit, siempre le pongo el acentuo mal, quienes, bueno, a partir de los votos recibidos en la lista de Nicolini, van a integrar la lista del doctor Lungue. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenida. ¿Qué tal? Bien, feliz día primero. Gracias a los dos y gracias por invitarnos. Al contrario, ¿cómo vivieron la jornada de ayer? Desde el comienzo, digamos, las fiscalizaciones, el acto eleccionario. Claro, se esperaban tantos votos. La verdad que fue, para mí, en lo personal, todo el mes fue muy interesante, fue un mes de mucho aprendizaje, hablamos con mucha gente, tuvimos muchas reuniones, yo aprendí mucho de Marcos, y es paradójico porque yo era profesora en la escuela cuando él era alumno, y ahora en este tiempo... Sí, en este tiempo, yo fui profesora del hermano mayor cuando el primer año que di clases, y entonces este tiempo para mí fue un tiempo muy valioso porque él me enseñó a mí, y permitirse que el alumno enseñe y yo aprender tanto de él para mí fue un tiempo muy, muy valioso. ¿Qué aprendiste? Aprendí el respeto, aprendí la escucha, aprendí la paciencia, aprendí la tolerancia. Marcos Nicolini es un caballero. Como yo viví tantos años con un caballero, los detecto rápidamente. Es un señor, con todas las letras, es una persona muy valiosa. Creo que abrió una puerta, él ayer dijo abrimos puerta, y yo creo que este candidato joven a Tandil le va a hacer muy bien, tiene mucho por delante, mucho para dar, sobre todo por la persona, por el don de gente. Yo aprendí mucho de eso, lo observé mucho, lo escuché atentamente, y verdaderamente nos elegimos mutuamente, yo no me equivoqué. Este muchacho le va a dar mucho a Tandil, estoy segura. Y Juana Chazarreta, bueno, tu mirada como candidata concejal en primer lugar. Sí, bueno, también un poco como le pasó a Rosana, venimos de afuera, nunca habíamos integrado una lista y tampoco nunca habíamos participado de una campaña, y fue muy intensa, pero gracias a que tuvimos la disposición, nos pusimos al hombro todos en la campaña, y Marcos, donde pidió que estuviéramos acompañándolo, lo acompañamos y logramos recorrer la ciudad, instituciones deportivas, asociaciones gremiales empresarias, iglesias, reuniones de vecinos, y tener ese mano a mano con la gente, donde nosotros pudiéramos expresarnos como personas y ellos pudieran detectar la calidad de persona que pudimos armar en el equipo, para nosotros fue muy importante. Y creo que una de las cosas que nos llevó a poder sacar la cantidad de votos que sacamos fue gracias a que nosotros, al contrario de lo que dijo Mullerón, que no se presentaban propuestas en esta etapa, sí presentamos las propuestas, propuestas trabajadas, trabajadas por un grupo de personas más amplio de los que estábamos ahí. Yo creo que aunque sea la precandidatura y aunque sea la primera instancia en el espacio, un espacio tiene que presentar propuestas, tiene que saber qué es lo que le va a ofrecer al vecino. O no podemos ir con un diagnóstico o con lo que hizo mal el otro. Una campaña limpia, donde no hubo agravios, donde no hubo agresiones, donde se trató bien al de enfrente. Y la verdad que sí también, yo lo que me llevo de Marcos es que con Marcos aprendí a ser humilde y a saber escuchar. Nosotros, la soberbia no nos pasa por la cabeza, somos una gente que escucha, sobre todo Marcos, y el diálogo, el diálogo permanente. Y yo creo que esas cosas, que son cosas que por ahí están olvidadas, porque por ahí a veces la humilde se dejó de lado, el diálogo se dejó de lado, eso es lo que la gente percibió de nosotros, que junto con las propuestas lo llevaron a que nos acompañaran. Y por supuesto, caras jóvenes. A Candre Almenta, candidata a intendente, ya dice, mis felicitaciones a Juana y a Roxana, y se las admiro mucho. Ay, gracias, Andrea. Igualmente a ella. Muchas gracias, Andrea. Felicitaciones para ella también. La verdad es que... Y me incursionando... Sí, claro que sí. Bueno, y compartimos varios intermedios acá y en varios lugares donde íbamos cruzando, y la verdad que sí, que en muchas cosas, más allá de los colores de los partidos en los que representamos, sentimos, concordamos, porque somos gente con sentido común. Yo hoy decía... Perdón, Cecilia. Sí, 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 no, no. Yo decía hoy, y cometí un error, que era, digamos, que iba en el tercer lugar. No, va en el cuarto lugar en la lista del doctor Lunghi. Entonces, el cuarto lugar, el octavo, décimo segundo y así. Pero, por lo tanto, tendría que pasar, no sé, una tragedia para que no estés en el Consejo, Juana. ¿Cómo te ves ahí ya ahora? Ya, bueno, ya casi con... Está bien, las elecciones hay que pasarlas, pero ya prácticamente con una banca. Lo voy a ir viendo de a poco. Es como que ahora pasamos una instancia, la instancia era poder darle la visibilidad que le pudimos dar al espacio, saber que este es el piso que de acá vamos para arriba. No nos vamos a detener en esta, vamos a seguir sumando. Sabemos que en dos años vamos a sumar más concejales, en cuatro años vamos a poder tener un intendente que se llame Marcos Nicolini. Y mi lugar en el Consejo va a ser defender todos los proyectos que sean para el bien de la comunidad de Tandil, pero también para el bien de la apertura de este espacio. Donde creo que hay cuestiones como las que te dije, de gente que sabe escuchar, de gente que es humilde, de gente que se abre al diálogo y que siempre trata de buscar la respuesta a todo, tiene que tener más representatividad. Ahora ustedes que son nuevas en la política, ¿no? Tuvieron que hacer campaña, nunca habían incursionado, bueno, todo esto de horarios. ¿Qué cosas les gustó de la política y qué cosas vieron que dijeron la política en esta? No. No lo contesten ahora. No lo contesten ahora. Piénsenlo en la pausa. Bueno, hacemos una pausa. Bueno, ya venimos. Seguimos charlando con Juana Chazarreta, Rosana Florit, quienes fueron en la lista acompañando a Marcos Nicolini. Y había dejado pendiente esta pregunta de que como incursionando por primera vez en la política, en la campaña, en todo esto de las propuestas, de la imagen, de las charlas, ¿qué cosas les sorprendió para bien de la política y qué cosas vieron que dijeron, bueno, no, esto ojalá nunca me tenga que pasar por esta situación? Bueno, a mí lo que me sorprendió es que pudiendo hablar bien, pudiendo hacer campañas sin agravios, pudiendo ser, siendo respetuosos, también se puede llegar, que era algo que hace rato que no vemos en la política. Siempre en la política vemos la excusa al otro, la echada en cara del que lo hizo, del que no hizo, y nosotros encaramos esta campaña distinta y me sorprendió porque era una forma nueva también de la que yo habitualmente venía escuchando y creo que eso fue muy positivo. Y lo que no me gustó por ahí mucho fue la exposición a la que uno se pone, uno pasa ya del plano de la empresa o de lo que habitualmente hace, a otro plano donde te buscan los costados flacos o intentan vulnerarte por algún lado. ¿Eso lo sentiste? Sí. Ajá. ¿Lo hicieron? Sí, estimo que sí, pero no me van a doblegar, digamos. Empiezo a entrar en el juego y ya comprendo de qué va la cosa y bueno. Pero duele. Al principio, el primero por ahí sí te molesta un poco, pero después ya es parte del juego, digamos. Pero bueno, la exposición hay que aprender, digamos, a saber a lo que uno se enfrenta, ¿no? Que de la otra manera como venía, no, por estas cuestiones que tiene la política de que otros entienden que hacer política es eso, es ensuciar a las personas o agraviar a las personas o hacerlas sentir que les pegan en algún talón de quiles. Pero como bueno, nuestro espacio entendimos que no era así, no lo hicimos, por eso. Una parte mala es esa, pero la parte buena es esta que te cuento que se puede hacer las cosas así. ¿Vasana? Yo me di cuenta que siempre hice política educativa. Los 25 años que trabajé hice política educativa. Ahí te cuenta ahora. Siempre supe que éramos agentes políticos, ¿no? El docente y sobre todo el inspector es un agente político. Pero ahora dimensioné la importancia de la política educativa y bueno, ahora desde otro lugar, ¿no? Desde este lugar que me toca hoy. Creo que es lo que transforma, la sociedad se transforma a través de la política, de la educación y de la política. Las dos cosas van muy de la mano. Tiene una potencia transformadora, bien hecha, bien utilizada, con proyectos, sin agravio. Creo que es muy transformadora. Eso te gustó. Lo que no me gustó es pensar en la política como un medio de vida. Eso me parece muy triste, no me gusta. Creo que uno está al servicio de las personas un tiempo y después tiene que ir. Me parece que aquellos que conciben la política como una bolsa de trabajo me parece lamentable. Y eso no me gusta. Y creo que hay muchas personas que viven de la política y en realidad no al servicio. Entonces se pierde esta cuestión de estar al servicio del otro, que es mi conciudadano, por el cual tengo que pensar y porque alguien tiene que administrar la cuestión pública. Cuando empiezo a hacer una bolsa de trabajo y yo decido vivir de la política, se empieza a sesgar la mirada porque ya no está el interés del otro, sino el mío. Entonces es como miro. Eso es lo que no me gusta. Por eso es importante la alternancia. Porque, digamos, si no hay alternancia, las personas empiezan a vivir de la política. Es irremediable. Te dedicas tu tiempo y trabajas de eso. Entonces no puede haber un país donde haya gente que trabaja de político durante 16 años, 20 años. Yo personalmente no lo entiendo. Porque ahí el político se pone al servicio de la política y no de los ciudadanos. Y no, claro. Entonces ya pasa, ya la mirada es otra. Entonces esta es la cuestión. Eso es lo que no me gusta. Bien. Bueno. Es interesante, lindas miradas de dos mujeres muy fuertes, muy aguerridas, que, bueno, va a ser muy interesante verlas en acción. ¿Interesante o divertido? No, no, no. Va a ser interesante porque... Yo no sé cuánto le va a durar la tolerancia. Porque esta otra mirada, van a poder aportar esta otra mirada de la cosa. Y bueno, se van a encontrar, quiero decirles también, digo, Juana, cuando esté en el Consejo Deliberante, se va a encontrar que no es un lecho de rosas y que hay roscas políticas y que hay negociaciones. Quiero hablar de las buenas negociaciones para poder... No, seguro. O sea, se va a encontrar con eso también. Pero el Consejo Deliberante se va a encontrar con una Juana hecha a Zarreta. Exacto. Digo, todo eso es una buena... Me parece que es bueno para Tandil. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Como el Consejo Escolar, espero, se encuentre también con Rosana Florín. Sí, tal vez. La incoherencia y la falta de sentido común a mí a veces me hacen saltar la cadena, pero bueno, vamos a tratar... La incoherencia y la falta de sentido común a veces me hacen saltar la cadena. Voy a tratar de... Respirar. Respirar, sí, de trabajar la tolerancia. Es la forma de dar vuelta a la cosa, pero cuando uno escucha cosas que realmente son incoherencias, como que te da un poquito de... te levanta la sangre. No, no, está bien. Lo que pasa es que todo tan subjetivo, y más en la política, ¿viste? Tan subjetivo, tan subjetivo, que hoy es blanco, mañana es negro. Y es política. ¿Viste? Bueno, por eso nos va como nos va. La política es el arte de lo posible. No, por eso nos va como nos va. Empiecen a poner blanco sombrero y a ver cómo se acomoda todo. ¿Viste? Pero bueno, estamos lejos todavía. Bueno, ayúdanos. Por supuesto, como soy una señora mayor, soy más tranquila. Yo mantengo la calma. ¿Osana? Sí. Yo mantengo la calma. No me dejan mentir que mantengo la calma. No, sí, sí, sí. Aún en situaciones extremas digo, bueno, vamos a calmar. Vamos a ver en el consejo escolar. Voy a mantener la calma porque... No es un lugar fácil. No, es un lugar muy difícil. Muy difícil. Y lo más complicado es la soberbia. Es lo más complicado. Pero bueno, habrá que tener mucha paciencia para poder escuchar con tranquilidad. Bueno, y ahora ya se han reunido... Todavía no hemos dormido, porque... Claro. O sea, hemos tratado de dormir. Pero digo, ahora van a tener que juntarse con la lista del doctor Lungui. Claro, eso vendrá. Y van a tener que, bueno... Sí, eso será un tiempo. Juntarse en las... Sí. No en las diferencias, sino en los puntos en común. En los puntos que tienen en común. Claro, claro. Totalmente. Totalmente. Será un tiempo. Será en estos meses. Y además que también tenemos que seguir adelante con la campaña Neble Provincial y Nacional. Más allá del resultado, hay que seguir trabajando. Esto fue un apaso, no la definitiva. Juana, muchas gracias. Roxana, muchas gracias. Gracias a ustedes. Alejandro Moreno Huello, fuera de los micrófonos, pero le agradecemos mucho también. Siempre nos acompaña. Siempre nos acompaña. Sí, sí. Impecable. Sí, impecable. Impecable. Para destacar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Rosana Florit, ella es, bueno, era precandidata, ahora es candidata al Consejo Escolar y Juana Echazarreta, candidata a concejal. Por la lista de Nicolini. Exactamente.